Hola de nuevo, ahora vamos a ver específicamente las variables de tipo numérico Creamos nuestro archivo de la clase Número 2.py Cuando vemos en la clase pasada tenemos tres tipos de variables numéricas Enteros, flotantes y los complejos ¿Cómo podemos verlo? Es muy sencillo Vamos a ponerlo abajo de esto, comentamos este Entero, x es igual a 10 No tiene decimales, no tiene las letras y Que para Python realmente en lugar de y maneja j Entonces es un entero Los flotantes, encima como poner 1.5 Esto es un flotante porque tiene puntos decimales Y los complejos Por ejemplo, vamos a poner 1j Esto es un número complejo Ok, vamos a imprimirlos, vamos a ver que es lo que nos da Print Copiamos dos veces Ok, ¿qué pasa cuando queremos saber de qué tipo es una variable? Aquí la tenemos muy sencilla porque está prácticamente arriba de nuestro código ¿Pero qué pasa si viene desde otro módulo? ¿O nosotros no la creamos? Es una forma muy sencilla en Python para saber de qué tipo es una variable Que es type Entonces este método Type Lo que nos va a decir es Esa variable que le estamos diciendo De qué tipo es Entonces tenemos enteros Tenemos flotantes Y tenemos complejos Entonces vean Type lo que nos va a decir es La variable x de qué tipo es Es de tipo entero La variable y Es de tipo float Y la variable z Es de tipo complejo Nada mal Y esto funciona con todos Dando en cuenta que ustedes quieren Vamos a copiar este Ustedes dan un nombre Recuerden que para Python esto no es como dar un nombre Es una variable de tipo string ¿Qué nos va a decir? Sobre un paréntesis Esto último es de tipo string Eso es muy útil para cuando estemos ya haciendo proyectos en la vida real Pero bueno, sigamos con los números Déjame comentar todo esto Y vamos a hablar específicamente de los enteros x es igual a 1 Vamos a darle que y es igual a Ese número Z es igual a Menos este otro número Vamos a copiar estos Y les comentamos Perfecto Ok, ahora tenemos Lo que parecían tres tipos diferentes de valores X, Y y Z Queremos saber de qué tipo son Y si ven, todos son enteros ¿Por qué? Porque pueden crecer Pueden hacerse más chicos Pueden hacerse más grandes Vamos a ver qué tan grande Nos permite Python Siguen siendo enteros Hay momentos en el cual Esto deja de ser entero Pero bueno Vean la cantidad de números No conozco algún cálculo que requiera tantos números en la vida real Bueno, sí hay, pero Es difícil que los vayamos a necesitar Después tenemos los tipos flotante Vamos a copiar esto Y comentamos esto Dejame dejarlo más chiquito para que el archivo que ven lo vean un poco más entendible Comentamos esto para que no nos delata Ok, ¿Cómo hacemos estos flotantes? 1.5 Y negativos Vean, estos son ejemplos de flotantes Los corremos Y vean, todos son flotantes ¿Qué es lo que hace un número flotante? Que tiene Puntos decimales Así de sencillo se crea un flotante en Python Ok, ¿Qué otro tipo de flotantes tenemos? Vamos a copiar esto Y comentamos esto Comentamos Ok, tenemos otro tipo de notación que es más como la notación científica Que es con las Es Si no saben a qué me refiero con esto No se preocupen Es mera notación científica Y el último con negativos Vean, sigue siendo flotantes ¿Qué es la E? Son ceros después de estos números Es decir, esto sería un número 1 Seguido de 50 ceros Aquí tenemos un 5 Seguido de 25 ceros Y aquí tenemos Menos 45.64 Seguidos de 10 ceros Los ceros vienen ahora sí después del punto decimal Y para cuando trabajemos con números complejos Hasta el momento yo jamás he trabajado en algún caso real Con números complejos Pero imagino que los que vayan a hacer cálculos matemáticos Trabajar con vectores Les va a ser muy útil todo lo que son los números complejos ¿Cómo se ven estos? Acuérdense, los números complejos siempre tienen dos partes Clases de matemáticas de secundaria Y en la parte real Y en la parte compleja Aquí en Python la parte compleja no es una i Sino que es una j Ejemplos de números complejos Menos 5 j Y vemos, corroboramos que Todos estos son efectivamente son números complejos ¿Qué pasa si queremos trabajar con un tipo específico de números? Hagan de cuenta que tenemos A es igual a 5.5 Pero yo quiero trabajar con números enteros No quiero trabajar con números flotantes ¿Por qué? Porque tal vez así lo requiere el programa o el proyecto que estemos haciendo Para si esta conversión es muy sencilla Tanto sencillo como decirle que B Es igual a Int A Esto en inglés se le llama casting En la siguiente clase vamos a hablar específicamente que es el casting Pero bueno, ahorita llévense que es la manera de convertir Un número De tipo flotante En este caso a un entero Vamos a imprimir esto Déjenme comentar esto Si nosotros imprimimos Print Pero se imprimirá Y después vamos a Imprimir B Si ven Estamos tomando únicamente la parte entera del número Al convertirlo a entero Hagan de cuenta que aquí ponemos 5.9 Si ven No existe como tal un redondeo Simplemente trunca todo lo que esté después del punto decimal Y nos entera la parte entera Entonces esto puede servir para algunas cosas Hay gente que puede decir Bueno, eso no me sirve porque en matemáticas o en calificaciones tenemos que redondear al siguiente número Pero bueno, el casting con int lo que hace es Toma la parte entera Y quita toda la parte decimal Ok, y esto funciona en ambos lados Que pasa si en lugar de trabajar con enteros Queremos trabajar con decimales Ahora tenemos que a es igual a 5 Y queremos convertirlo a un flotante Si para convertir entero es con cast int ¿Cómo será para convertirlo a un flotante? Float Exactamente Ahora si ven Si nosotros tenemos un número entero Y le hacemos casting Hacia float Lo que hace es Le agrega el punto decimal Y en este caso únicamente lo llena con ceros Entonces, en este caso Ya tenemos un número De tipo float De hecho aquí en Visual Studio Si le dejan el mouse sobre una variable Le dice de qué tipo es Acuérdense El casting No modifica la variable original Lo único que hace es Toma el valor de la variable Y lo pasa a una nueva Claro que si nosotros aquí le pusiéramos a Imprimeamos a Ahora si ven Ahora la variable a Si va a ser efectivamente Un flotante ¿Por qué? Porque le estamos asignando una variable Que era un entero Ahora le estamos asignando un número flotante Pero bueno Ejemplo original No es así Entonces trabajamos con una nueva Perfecto Ok Corremos Y tenemos 5 Ok También tenemos algo Que son los números random Para trabajar con estos Tenemos que importar una librería No hemos importado todavía ninguna librería Es muy sencillo Para importar librerías Lo que tenemos que hacer es Import Import es una palabra reservada Hagan de cuenta que ustedes quieren usar La palabra import como variable ¿Qué tendríamos que hacer? Muy sencillo Y un bajo Y se convierte en variable Entonces tenemos Import Para agregar números random La clase Bueno El módulo O paquete Se llama Random Ok Esto lo que hace es que le dice a Python Que a este proyecto A este programa O a este código Le importe la librería de random Vamos hasta abajo Comentamos esto Ya tenemos importada nuestra librería Ok Ahora ¿Cómo lo utilizamos? Este en específico Se utiliza de la manera siguiente Random En random existe un método Vean Esto es lo interesante De utilizar también Visual Studio Con todas las extensiones Que les he comentado en otros videos Si ven Al poner el punto Visual Studio Con la extensión de PILING O PILING Lo que hace es que Me menciona Las funciones Más utilizadas De esta librería Si ven es RAND IN CHOICE RANDOM UNIFORM Y RANDOM En este caso Lo que yo quiero utilizar No se encuentra aquí Pero bueno Casi siempre se encuentran En estos Los que vienen con estrellita Lo que quiero usar es RAND RANGE Esto lo que hace es De que tú puedes Coger entre dos valores En este caso Vamos a usar Entre el uno Y el diez Acuérdense Cuando ponemos El último valor El último valor No va a ser tomado Si nos quisiéramos Llegar hasta el número diez Tenemos que poner El siguiente valor En este caso Si queremos que sea Del uno al diez Tenemos que poner Del uno Al once Entonces vamos a correr esto Lo ejecutamos Y nos da el número ocho ¿Qué fue lo que hizo esto? Nos está imprimiendo Un número random Entre el uno Y el ocho ¿Qué pasaría Si no importamos La librería? Python nos va a decir Oye No encuentro nada Que haga referencia A random Entonces Tienes que importar Random Entonces no se preocupen Más adelante Vamos a hablar Específicamente De cómo importar Este tipo de librerías Ok Y nada más Para comprobar Que lo está haciendo bien Vamos a hacer un for Vamos a poner Que sea X In range Vamos a manejar Rango Vamos a hacerlo Mil veces Vamos a imprimir Mil veces Un número random Entonces vamos a ponerle Que imprima X Entonces Python acaba de imprimir Mil veces Números aleatorios Que van desde el uno Hasta el diez Si ven El diez Si aparece Sin embargo El once Jamás va a aparecer Porque recuerden En esta función De Run range El último número Jamás se llega a él Entonces cuando Tienen que manejar Números random Es una excelente forma Rápida y sencilla De hacerlo Perfecto Hasta aquí dejamos El día de hoy Espero sea de Bueno Les estén gustando los videos Les estoy haciendo Lo más rápido Si sencillo posible Para que Vaya Para que no nos aburramos Cuando estamos aprendiendo Python Ok Hasta aquí dejamos El día de hoy Adiós